Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Director, yo soy Arnal Nogués, este es tu podcast sobre bolsa, finanzas, etcétera, de confianza y hoy te voy a traer tres empresas que son muy interesantes, son realmente interesantes y que, bueno, pues buenamente te doy la idea porque esto no es ninguna recomendación de inversión, esto hay que recordarlo, simplemente te voy a comentar tres empresas que yo tengo en cartera bueno, dos de ellas las tengo en cartera y una la estoy tratando de, bueno, estoy pensando para entrar y, bueno, pues para que le eches un ojo y veas si encajan en tu portfolio de inversión o, bueno, simplemente quieres encontrar la información pues porque a lo mejor te entretiene escuchar este tipo de podcast. Pero antes de comenzar, como siempre, recomendarte que sigas en Instagram, arroba arnau barra bajanogues tienes el link directo en la cajita de más información del podcast porque por ahí comento empresas que compro, empresas que vendo lo que pienso sobre el mercado, lo que dejo de pensar y, bueno, un montón de información que realmente es muy interesante y la comparto de forma totalmente gratuita. Así que en mi Instagram puedes seguirme y, bueno, pues ahí te enteras un poco más de la historia. Dicho esto, vamos a ver estas tres compañías que me molan tanto, que me gustan tanto, si quieres decirlo de una forma menos... una forma menos... menos coloquial. Vamos a ello. La primera de todas es Spotify. Spotify, la conocidísima... aplicación para escuchar música. Pues ahora mismo os voy a comentar por qué me es tan interesante esta empresa. Hace meses que en este mismo programa hablé también de Spotify, pero esto fue como en verano del año pasado, alrededor de... cuando cotizaba unos 200 dólares, ahora cotiza casi a 300 y es un empezo total. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar primero de Spotify a nivel fundamental. Spotify hay que conocer que es una empresa growth, es decir, una empresa de crecimiento y que todavía no está generando beneficios. Muy importante. Se espera que los comience a generar dentro de un plazo relativamente de uno o dos años. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los ingresos, estos son crecientes. Es decir, han estado creciendo los ingresos en torno al 30-40% anualmente y los SPS de forma consecuente han estado también aumentando, lo cual es más que positivo, pues porque cuantos más ingresos haya, que son sobre todo de suscripciones, premium, etc., pues más cerca está la empresa de comenzar a ser rentable. Es una empresa que capitaliza 56.000 millones de dólares y, bueno, pues es una empresa, ¿vale? Todo el mundo conoce Spotify y, pues a nivel de analistas le dan un precio objetivo a 12 meses de 430 dólares. A nivel técnico, que es un poco lo más interesante, bueno, primero, ¿por qué me gusta tanto Spotify y por qué me lleva gustando tanto Spotify? Bueno, Spotify me gusta mucho, aparte porque es el líder indiscutible en el streaming de música, me gusta mucho porque está viendo una nueva ventana, una nueva ventana de negocio, que son los podcasts, propiamente hablando. De hecho, esto es un podcast y Spotify lleva desde el año pasado invirtiendo muchísimo dinero en podcasts. Se han dado cuenta de que el audio a la carta, es decir, los podcasts están de moda y no solo están de moda, sino que van a ser, sobre todo en el futuro, una de las formas de consumir contenido más populares del mundo. Spotify se ha dado cuenta de esto, se lleva dando cuenta de esto ya desde el año pasado y está invirtiendo fuertemente en los podcasts. De momento no le está saliendo rentable las inversiones, como es evidente, son inversiones a largo plazo, pero confío en que realmente sí que finalmente termine siendo rentable, ya que, bueno, el podcasting solo hay que ver los números de personas que escuchan podcasts. Cada año aumenta a tres dígitos, o sea, es increíble. Cada vez hay más podcasts, más gente escuchando podcasts, más plataformas. Y, bueno, pues que Spotify se ponga como referente a nivel de podcasting puede traerle unos ingresos y unas fuentes de ingresos extra, porque recordemos que Spotify solo factura de sus suscripciones de pago, de 10 euros al mes para escuchar música, pues en el caso de incluir podcasting, pues podría generar toda una nueva línea de negocio, ya sea pues por pago de episodios premium, o por donaciones al creador de que darse una comisión, o simplemente por publicidad. Bueno, pues es un mercado enorme y que creo que Spotify, a pesar de ser una empresa que lleva ya unos años en el mercado, realmente cotiza solo, entre comillas, 50.000 millones de dólares, y yo creo que es una empresa de 100.000 millones de dólares, por lo menos, de aquí a un plazo de dos años. A nivel técnico, Spotify corrigió con la caída del Nasdaq y está ahora mismo realmente a una valoración muy, muy, muy atractiva, sinceramente. Lleva a máximos históricos alrededor de 390 dólares y ahora mismo está a 298, lo cual es una caída del 20% respecto a máximos históricos y ha subido en las últimas semanas un 13%. Ha entrado en muy buen volumen y, bueno, la verdad es que pinta muy bien para comprarla ahora y llevarla a ese medio, largo plazo que te comento. De hecho, el otro día llegó a un acuerdo con Apple... Bueno, hace un año llegó a un acuerdo con distintos famosos, como Michelle Obama, Barack Obama, etc., para crear podcast, crear contenido, y realmente vemos que Spotify sí que está apostando muy fuerte por esta línea de negocio. A lo mejor suena un poco ridículo, pero acordaros de este programa, de que yo, Arnaldo Geis, dije que Spotify iba a ser la referencia en podcast y que el podcast lo iba a petar. Y si no, tiempo. Esta es la primera empresa, la llevo en cartera, por supuesto. Vamos a hablar ahora de otra compañía y esta no es otra que Delta Airlines, una clásica, una compañía que lleva décadas en el mercado cotizando. Es una aerolínea, es la aerolínea más poderosa de Estados Unidos y es mi favorita. ¿Vale? ¿Por qué Delta Airlines en otra aerolínea? Bueno, muy sencillo, porque ha demostrado, sobre todo en los años 80, años 90, en otras crisis, que realmente sí que tiene una capacidad de un equipo directivo, pues vuelve bueno, sobre todo para salir a flote con la compañía. Y realmente ha sido así. En Boring Capital entramos en Delta Airlines alrededor de los 40 dólares y le llegamos a sacar, dando un segundito que miro las rentabilidades, pues le llegamos a sacar un 30%, ahora mismo ha corregido con la última caída. Está ahora mismo a 44 dólares, la tenemos con beneficio y justo está en el soporte del canal alcista de recuperación de la crisis del COVID. ¿Por qué Delta Airlines ahora? Bueno, porque siempre hay que tener exposición a aerolíneas, ahora mismo el tráfico aéreo se va a recuperar. Recordemos que Estados Unidos está a 1,5 meses de la inmunidad de grupo respecto al COVID-19 y esto va a hacer que el tráfico aéreo se recupere. Además, recordemos que Estados Unidos es un país enorme, entonces para viajar de un estado a otro, pues muchas personas optan por aerolíneas, por el avión y la aerolínea más empleada es Delta Airlines. Delta Airlines es una empresa para llevar a largo plazo, que en dos años posiblemente vuelva a valer esos 60-70 dólares que llegó a valer en el pasado. Realmente parece muy buena empresa y ahora mismo está a un precio bastante atractivo, tanto a nivel fundamental como a nivel técnico. En cuanto a nivel fundamental, sí, es verdad, tiene deuda, tiene mucha deuda, tiene ingresos negativos, está perdiendo dinero. Es evidente, recordemos que venimos de un parón económico en el que precisamente no se podía viajar, pero confiando en la reapertura económica poco paulatina, que parece que está habiendo ya y que países como por ejemplo Israel ya han demostrado que sí, que la vacunación da resultados, pues yo creo que es tener exposición a compañías más tradicionales como aerolíneas, cruceros, etcétera, pues puede ser una jugada bastante inteligente. Así que segunda compañía que te comento hoy, Delta Airlines. Y vamos con la última. La última es LAZR, Luminar Technologies. Esta no la tenemos en cartera, pero estamos planeando tenerla. En esta empresa estuvimos invertidos en Boring Capital alrededor de marzo de este año, cuando estaba formando un triángulo de consolidación, pero realmente no nos gustó mucho y nos salimos. Después de esa figura, la empresa cayó de 35 dólares a casi 15, es decir, cayó un 50%. Pero ¿qué ha pasado? Que en las últimas tres sesiones la empresa ha pasado de valer 15 dólares a valer 25, es decir, una subida del 50% en tres días, lo cual es una absoluta locura. Y dirás, ¿qué ha pasado? Y además ha entrado mucho volumen. ¿Qué ha pasado para que Luminar Technologies de repente suba un 50%? Bueno, pues que ha llegado a un acuerdo. Bueno, primero te comento a qué se dedica Luminar Technologies. Luminar Technologies es una empresa que capitaliza casi 9.000 millones de dólares y se dedica a la construcción de sensores, a ver que lo leo, si sensores para vehículos autónomos, vehículos eléctricos, bueno, pues para, ya sabemos, conducción autónoma. Por eso se puso muy interesante alrededor de diciembre, de noviembre, diciembre de 2020, se puso muy interesante, llegando a valer hasta 50 dólares casi. Pero ¿qué ocurrió? La empresa se descalabró hasta hace tres días en lo cual salió una noticia. Y es que Luminar Technologies llegaba a un acuerdo con la empresa de construcción de aviones, Airbus, que es la empresa más grande en Europa de construcción de aviones, pues para trabajar con ellas en un partnership. Esto ha disparado las acciones porque a largo plazo, bueno, porque Airbus es una empresa enorme y a largo plazo pues puede dar muy, muy, muy buenos rendimientos a una empresa como Luminar Technologies. Luminar Technologies, decimos que ahora ha salido el partnership con Airbus, pero si realmente consiguen hacerlo bien y llevar a buen puerto todos estos acuerdos, son públicos en internet, puedes leer cuanto quieras de ellos, pues realmente puede dar lugar a que otras empresas también confíen en el EZR, en Luminar Technologies, como por ejemplo Boeing o otro tipo de empresas, o incluso NIO, Tesla, etc. Y pues la lleven a la luna. Recordemos que esta empresa llegó a valer 50 dólares, ahora mismo vale 25 y recordemos que cuando valía 50 dólares no había ningún acuerdo con Airbus y ahora valiendo la mitad sí hay un acuerdo fundamental con Airbus que puede que dispare la empresa. Ayer mismo subió un 15% y bueno, pues eso es una pinta muy bien, pinta muy bien. Esta no sé, no te sabría, para largo plazo no la llevaría, la llevaría en la watchlist, de hecho es lo que estoy haciendo yo, la estoy mirando poquito a poco y pues si veo en algún momento que me gusta mucho o que justo está en una entrada técnica muy buena, pues compraré, ¿vale? Compraré. De momento no compro, la tengo en la watchlist, pero es una empresa súper súper interesante. Previsiones de analistas a 12 meses, 40 dólares. Y bueno, hasta aquí el episodio, si te ha gustado ya sabes que puedes seguir el podcast, es gratuito, de momento, no, es broma, siempre vamos a hacer contenido gratuito y puedes seguirme en Instagram. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!